Estamos acá reunidos en el Hospital Canto Rendón, festejando el Día de la Salud Mental. El lema de este año es, en defensa del derecho de la salud mental, nos plantamos. Así que con ese lema es que salimos a encontrarnos con la comunidad, por lo general los encuentros son en el consultorio, como la zona de internación. Bueno, para ser un buen motivo, encontrarnos con la comunidad, en el acto recreativo, musical, artístico, con las capacidades de salud que cada uno de los servicios les da en el consultorio. El servicio, junto con las herramientas profesionales, sobramos unos 40 en total. Está teniendo el servicio de adicciones por otra parte, y se atiende un caudal de unas mil personas con atención.